El Colegio de la Frontera Norte es un centro público de investigación y de docencia que actualmente tiene una oferta educativa de 10 puzgrados presenciales, dos maestrías y varios diplomados en línea. Una de ellas es el doctorado en Ciencias Sociales en el área de estudios regionales. Este es el de mayor antigüedad de los tres que se ofrecen. Hola, mi nombre es Nancy Utley y les doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. Hoy nos acompaña la doctora Ana María López Jaramillo, coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales en el área de estudios regionales. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Hola, Nancy. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias, gracias a usted por acompañarnos el día de hoy, sobre todo para platicarnos sobre este doctorado en Ciencias Sociales con especialidad, bueno, perdón, con enfoque en el área de estudios regionales. Este doctorado forma parte del padrón del CONACYT, del Programa Nacional de Excelencia del CONACYT. Cuéntenos un poco sobre qué significa que este programa pertenezca a este padrón y también un poco el contexto histórico del programa, que es uno de los más antiguos que existe en el COLEF. Sí, Nancy, mira, el hecho de que el doctorado en Ciencias Sociales en el área de estudios regionales pertenezca al programa de postgrados de CONACYT, da la posibilidad de tener estándares de alta calidad y, por tanto, ofrecer a las y los interesados un programa de nivel internacional. El doctorado el año pasado tuvo la evaluación en el PNPC y fue ratificado en el nivel internacional. Pertenecer a este nivel da la posibilidad de acceder a becas del CONACYT, asimismo ofrecer a las y los estudiantes posibilidades de movilidades internacionales, movilidades nacionales y también recibir estudiantes de otros lugares de Latinoamérica, del mundo, como también profesores que quisieran hacer estancias de investigación en el programa. Sí, el hecho de que sea parte de este padrón da el acceso a... Bueno, de hecho, todos los estudiantes del Colegio de la Frontera Norte son becados por el CONACYT porque pertenecen los postgrados al padrón del CONACYT. Esto también significa que hay que ser estudiante de tiempo completo, ¿cierto? Sí, una de las exigencias que se tiene para las y los estudiantes de cualquier programa de postgrado de aquí del Colegio es que tengan dedicación exclusiva. Dedicación exclusiva quiere decir que no trabajen en este momento, bueno, durante el tiempo en el que está desarrollando su programa de postgrado y en el caso del doctorado sería durante los cuatro años que dura el programa. Otra pregunta que me habías hecho era sobre la antigüedad del doctorado, pues te comento que el doctorado fue el primer programa de doctorado que inició aquí en el Colegio y dada la consolidación de dos líneas específicas como fue la línea de migración y la línea de estudios culturales, dio la oportunidad de abrir la posibilidad de abrir estos nuevos dos doctorados, como es el caso del doctorado en estudios de migración y el doctorado en estudios culturales. Estas dos líneas se consolidaron a tal punto en que te estaban recibiendo muchísimas solicitudes de estudiantes solo para estudiar estos dos tipos de líneas, entonces el Colegio estudió la posibilidad, presentó el proyecto a Conacyt y por tanto entonces se dio la posibilidad de abrir estos nuevos dos doctorados. Gracias doctora, y explíquenos cuál es la importancia o la relevancia de que exista un doctorado de esta naturaleza justamente en el Colegio de la Frontera Norte que se caracteriza por hacer estudios en el contexto fronterizo y migración, pero no necesariamente tienes que hacer una tesis sobre migración o querer estudiar cuestiones migratorias para entrar a este doctorado. ¿Qué es la importancia de un doctorado así en el Colegio de la Frontera Norte? Mira, te comento algo, hay un plan de calidad que se debe cumplir en el Colegio y por tanto permanentemente estamos en la actualización de planes de estudio. A raíz entonces de desprenderse estas dos líneas de migración y de estudios culturales, el doctorado reestructuró su programa, todo su plan de estudios y por tanto entonces buscamos que el doctorado en Ciencias Sociales en el área de estudios regionales se distinga por usar una perspectiva multidimensional en el bagaje teórico y metodológico contemporáneo de las ciencias sociales y otras ciencias afines. Y de esta manera permita analizar y comprender de diversas maneras la configuración regional de los procesos sociales donde el territorio es un elemento central. También buscamos que la formación que se le dé a los nuevos estudiantes de la generación que será a partir del 2022 esté encaminada en desarrollar capacidades de generación de conocimiento a la vez que considere las necesidades de adquisición de herramientas para el desarrollo de intervención en las regiones. Como lo ves entonces, se está buscando un doctorado muy enfocado en el estudio de las regiones y que los y las estudiantes presenten proyectos de investigación que estén muy enfocados en cómo impactar en el mejoramiento de la región. Doctora, ¿y cuáles serían los principales ejes temáticos que se exploran dentro de este posgrado? Y miren, el doctorado en ciencias sociales en el área de estudios regionales se estructura entre líneas de generación y aplicación del conocimiento. El primero está enfocado en la línea de globalización y sistemas productivos, el segundo en el área de procesos regionales y dinámicas territoriales y finalmente tenemos la línea de gobernanza, instituciones y asuntos públicos. Estas líneas de generación y aplicación del conocimiento abordan problemáticas contemporáneas relevantes con la finalidad de contribuir a entender y explicar los procesos sociales. Y en cada una de ellas se articulan las trayectorias especializadas tanto del profesorado con los objetivos del programa y también se tienen muy en cuenta los intereses de las y los estudiantes que quieran participar en cada una de estas líneas. Sí, y mencionábamos, doctora, que no es obligatorio o requisito que sean estudios sobre frontera únicamente, ¿no? No, así como lo mencionan cada una, pues lo ideal es estudiar la región México-Estados Unidos, pero no es excluyente. Pues podría ser uno de los temas, pero región, puede estudiarse cualquier región. Gracias. Vamos a un corte comercial. Sigan con nosotros. Estamos conversando sobre el doctorado en ciencias sociales en el área de estudios regionales de El Colet. Gracias por seguir con nosotros en Diálogos desde la Frontera. El día de hoy estamos conversando con la doctora Ana María Jaramillo, coordinadora del doctorado en ciencias sociales en el área de estudios regionales del Colegio de la Frontera Norte. Doctora, ¿cuáles serían los principales retos ya dentro de este posgrado en el área de las ciencias sociales? Es decir, si un estudiante quiere aplicar a este doctorado, sabemos de que uno de los requisitos es que traigan un proyecto pensado, ¿no?, a desarrollar dentro de este programa. ¿Qué tesis o qué temas son los posibles a desarrollar dentro de este programa? Mira, Nancy, podría darte como tres ejemplos claros de cómo podrían abordarse los retos que implican las actuales problemáticas sociales. El primero podría ser que desde un punto de vista se le podría dar prioridad a investigar las formas de distribución de los fenómenos socioambientales en el territorio, es decir, cuál es la distribución espacial de los indicadores de vulnerabilidad social a procesos biofísicos como el cambio climático entre los municipios de México. Por otro lado, podrían explorar la importancia de la configuración de fenómenos sociales en territorios o regiones particulares. Es decir, en el contexto de la dimensión socioeconómica, podrían ilustrar o caracterizar los sistemas de innovación ubicados en regiones concretas. Finalmente, podrían dar a conocer la singularidad de las regiones o el significado de fenómenos multidimensionales en territorios específicos. En esta perspectiva, ellos o ellas podrían analizar los mecanismos de coordinación transvanteriza en materia de desarrollo regional entre estados vecinos en la frontera México-Estados Unidos. Gracias. Y ya especificamos de que la convocatoria es abierta, o sea, pueden entrar cualquier estudiante del mundo que reúna los requisitos necesarios para el ingreso. ¿Cuál es el perfil de ingreso de un estudiante? Es decir, tiene que haber estudiado alguna licenciatura, alguna maestría, ¿cuál es el perfil de ingreso para que puedan entrar a este doctorado? Mira, las personas aspirantes a ingresar al doctorado deben cumplir con los siguientes requisitos. Primero, tener un grado de maestría, el grado de maestría. Ya se está exigiendo que para el ingreso que es en septiembre del 2022 ya deben estar titulados. Tienen que tener el título en mano para poder presentarlo como comprobante. Según haber obtenido un promedio mínimo de 8 sobre 10 en la maestría, fundamentar su interés en la investigación científico-social, tener habilidades de racionamiento abstracto y pensamiento crítico, ser capaces de redactar textos académicos y reportes científicos, y finalmente, y creo que es una de las partes más importantes, presentar una propuesta de investigación viable, original y relevante en alguna de las tres líneas de generación y aplicación del conocimiento que te mencioné con anterioridad. Claro, y piden otra serie de requisitos, además del promedio. Bueno, también es importante saber que no necesariamente tuvieron que haber estudiado una maestría en ciencias sociales, o sea, hay aspirantes que tienen una variedad de estudios, o sea, hay estudiantes de comunicación, hay estudiantes de sociología, de antropología, o sea, de diversas, que vienen de diversos contextos, digamos. Sí, pues no estamos exigiendo un tipo de maestría específica, lo importante en este caso es que tengan el grado de maestría, bueno, los requisitos que ya te mencioné, y sobre todo la capacidad de razonamiento lógico, y sobre todo la presentación de un proyecto de investigación que esté enmarcado en alguna de las tres líneas de generación y aplicación del conocimiento que ya te mencioné. Sí, y además hacen un examen de ingreso, ¿no? Sí, mira, en la página de docencia del COLEP están especificados todos los requisitos para la actual convocatoria que se abrió en agosto, se cierra el 4 de marzo del 2022, quienes quieran ingresar a un posgrado del COLEP tienen que presentar el examen EXAMI 3 que se hace a través del CENEVAM, ellos son los que aplican el examen, y la puntuación mínima para ingresar es de 900 puntos. Ah, perfecto. ¿Y cuál es el perfil de egreso de un doctor en ciencias sociales en el área de estudios regionales? Bueno, al concluir los estudios, las y los egresados habrán adquirido, primero, conocimientos relacionados con enfoques teóricos y conceptos fundamentales que articulan las disciplinas de las ciencias sociales con el análisis regional y territorial. Segundo, habrán adquirido conocimientos en teorías, conceptos y métodos propios de las líneas de generación y aplicación del conocimiento al que estuvieron adscritos. Tendrán capacidades para desarrollar investigación científica rigurosa, muy rigurosa, diría yo, porque eso es como la insignia que tiene el COLEP de generar, bueno, que los egresados y las egresadas tengan unas tesis de excelente calidad y que algunos egresados han sido merecedores de premios nacionales a partir de los resultados que han presentado en sus tesis de maestría o doctorado. También tendrán capacidades para proponer soluciones a problemas sociales complejos a través de la colaboración interdisciplinaria, tendrán capacidades para evaluar programas e instrumentos metodológicos y técnicos dirigidos a promover la gestión del desarrollo regional y territorial y también tendrán capacidades para utilizar tecnologías de la información en la investigación y en la comunicación académica. Doctora, este, el doctorado dura cuatro años, ¿no? Entonces estamos hablando de la riguricidad académica que existe en el COLEP. Ahorita regresando del corte me gustaría que ahondáramos un poquito en este tema porque tampoco queremos espantar a los aspirantes. El COLEP es riguroso, pero también brinda muchas facilidades para que el estudiante pueda desarrollar su proyecto de tesis y concluir sus estudios. Sigan con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Gracias por seguir con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando sobre el doctorado en Ciencias Sociales en el área de estudios regionales del COLEP. Doctora Ana María, platíquenos sobre la duración del doctorado. Sabemos de que este doctorado dura cuatro años y hemos mencionado que es de tiempo completo. Se podría pensar, digo, un aspirante podría pensar que es a lo mejor mucho tiempo y en el COLEP que es mucha carga académica. ¿Cómo se distribuye la carga académica dentro de este doctorado? Mira, Nancy, en este doctorado de cuatro años tenemos una concentración de las asignaturas del tronco común en el primer año. O sea, en el primer año las y los estudiantes van a recibir todas las herramientas teóricas y metodológicas que requieren para que en el tercer semestre ya puedan entrarse a especializar en cada una de las líneas de especialidad. En cada una de las líneas de especialidad o líneas de generación y aplicación del conocimiento, ellos van a tener la posibilidad de cursar tres materias que les van a ayudar a especializarse en su tema de investigación. A partir del cuarto semestre, bueno, en ese tercer semestre, las y los estudiantes tienen la posibilidad de hacer una movilidad con carga académica. ¿Esto qué quiere decir? Las y los estudiantes podrán irse a una institución a nivel de México, a nivel internacional o a nivel internacional a realizar sus asignaturas. Y estas asignaturas se convalidan con las que están disponibles aquí en el COLEP. Entonces, ahí iniciaría como un proceso de movilidad. Uno sería una movilidad con carga académica y a partir del cuarto semestre, las y los estudiantes podrían ya hacer movilidades de investigación en la que se le da la posibilidad de que vayan a trabajar con sus lectores externos u otros investigadores o investigadoras que estén trabajando en su tema de investigación. Estas movilidades de investigación las podrán hacer durante un año, o sea, que ya serían cuatro o seis semestres y ya le quedaría el último año para terminar de desarrollar su tesis de investigación con el que ha desarrollado durante todos los seis semestres anteriores. Y les da también como mayor margen o mayor tiempo de trabajo de campo, ¿no? Sí, dentro de estas movilidades de investigación, bueno, se llaman movilidades de investigación, pero también están enfocados en desarrollar todo el trabajo de campo. Quienes requieran hacerlo, pues, moverse a otros lugares de México o quienes estén estudiando temas que tienen que ver con otros países, también está la posibilidad de hacer este trabajo de campo internacional. Bueno, en este caso, Conacyt había sacado con anterioridad unas convocatorias que daban un apoyo para el trabajo de campo. Por lo de la pandemia, estas becas se habían suspendido. No sabemos si para la próxima generación les toquen este tipo de becas. Doctora, ya que he mencionado de la pandemia, estos programas son presenciales, ¿verdad? Sí, bueno, con lo de la pandemia, pues, el hecho de no poder asistir a las instalaciones del COLET, esta generación ha desarrollado el último año virtualmente. La ventaja que tuvo la actual generación es que ya habían terminado clases. Algunos estaban desarrollando su trabajo de campo y, pues, tuvieron que dar como esperar un poco mientras se podían regresar a las labores en campo. Lo retomaron en este semestre y este semestre ya están terminando su trabajo de campo. Ya están en el análisis de la información para ya el próximo semestre, entonces, titularse. Pero esperamos que para la próxima generación ya sea de nuevo retorno seguro escalonado a COLET y ya puedan estar presencialmente en las instalaciones. Sí, claro. Y es considerar que este posgrado es presencial. O sea, lo de la modalidad híbrida es por la situación, pero es presencial. Doctora, le voy a hacer la pregunta que nos hacemos todos cuando queremos aplicar un posgrado. ¿Cuál es el campo laboral de un doctor en ciencias sociales? Mira, Nancy, los egresados del doctorado en este momento están laborando en múltiples áreas. Algunos están enfocados en el área de la educación, son profesores e investigadores tanto de COLET como de otras instituciones públicas y privadas de México, también a nivel internacional. Hay otros que están enfocados en trabajar en consultorías. A partir de su tema de investigación se especializaron en algunos temas que son prioridad y que pueden ofrecer este tipo de experiencias para otras personas. Otros están trabajando en el sector social. Otros están vinculados al sector público. Entonces, considero que el campo de acción y el campo laboral para las y los egresados de un programa de doctorado como es este de ciencias sociales en el área de estudios regionales tienen diversos campos de acción y tienen varias posibilidades de insertarse laboralmente al salir de acá. Hay otros también que, es bueno mencionarlo, optan por ser estudiantes postdoctorales y que se les han abierto mucho las puertas para estar como estudiantes postdoctorales en instituciones a nivel nacional e internacional. Gracias, doctora. ¿Y cuándo, si nos puede repetir, cuándo es la convocatoria, cuándo abrió, cuándo cierra y cuántos estudiantes se aceptan por generación? La convocatoria actual se abrió a partir del 29 de agosto y estará abierta hasta el 4 de marzo. En la actual generación tenemos 19 estudiantes. El doctorado ha tenido generaciones de 25 estudiantes máximo, entonces, por tanto, no podría darte una cifra exacta de cuántos serían los estudiantes aceptados. Teniendo en cuenta como el histórico del número de egresados por generaciones, te podría decir que se aceptarían entre 18 y 23 interesados en esta convocatoria. Muchas gracias, doctora. Agradecemos mucho que nos haya acompañado. Ya se nos acabó el tiempo, pero le agradecemos que se haya tomado el tiempo de conversar con nosotros sobre este posgrado. Todavía están a tiempo de aplicar los que estén interesados. Y pues, para mayor información, sabemos que en las páginas del Colegio de la Frontera Norte pueden encontrar los requisitos específicos para poder aplicar. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Nancy, a ti y a todo el equipo por el apoyo y pues por la posibilidad de mostrar este doctorado y ojalá sean muchos las y los interesados en cursar un programa de doctorado en el Colegio de la Frontera Norte. Gracias por habernos acompañado en Diálogos desde la Frontera y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión. Mi nombre es Nancy Ufrey. Hasta muy pronto. Mi nombre es Nancy Ufrey.